Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya No hay nadie, no hay nadie ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa? Estoy durmiendo ¡Ya voy! Ya, ya, ya voy Para la gente que no sepa dónde ando, en la casa de mi mami Lion Bueno, también es mía, pero vine de visita a verla Bueno, espérate, está en la parte trasera, así me confundo ¡Ya voy! Mamá, ¿qué eres tú? ¿Qué haces tocando tanto la puerta si sabes que estaba durmiendo? Pues yo te dije que iba a venir a por ti hasta ahora ¿Por qué no dejaste tu despertador? Porque te estaba durmiendo, ya te había dicho, yo no quiero ir a hacer nada, ya yo quiero dormir Mira hija, sé que quieres dormir, sé que quieres hacer tus cosas, pero es que tenemos que hacer muchas cosas hoy Ya te había dicho Mamá, pero yo quiero dormir, estaba toda cómoda en mi cama nueva Eh, sí, yo también estaba cómoda, pero... ¿Puedes salir, por favor? Ya salgo ¿Qué? 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 Pues ya, ¿qué pasa? Ah, pues nada, quería enseñarte el pueblo y todo eso Pero pues el pueblo está todo bonito, ya, ya lo vi, ya Ay, perdóname mamá Mira, voy a ignorar que me acabas de golpear porque fue de casualidad Pues sí, debes ignorarlo porque fue de casualidad, tú misma lo has dicho Mamá, no te muevas tanto Oye, por cierto mamá, ayer que yo estaba por aquí con Benny, vi eso Y hay una señora ahí, se me hace muy rara Ah, sí, es que es una bruja Y es una bruja que nos manda a hacer muchas cosas Nos manda a hacer misiones y así Y... hay que dejarla ahí Pero... si nos manda a hacer misiones y si nos manda a hacer una misión súper buena Y nosotros vamos a luchar contra... ¡Pam! 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 ¡Todos! Ah... sí, pero es que te puede pasar algo y yo no quiero que te pase nada Porque, o sea, si yo voy a hacer una misión Pues yo la hago Pero si voy contigo Eh... siento que tengo que cuidar a dos personas, ¿sabes? A mí y a ti Sí, pero... ¡Ándale mamá! Vamos a ver si tiene una misión Y hacemos una misión tú y yo Como los viejos tiempos y así ¡Pam! 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 ¡Derrotamos a todos! ¿Segura? ¿Segura que quieres ir? Pues sí, te estoy diciendo que sí Ok, pues avanza primero, te sigo Ok, mira, vámonos por aquí mamá ¡Vámonos! ¡Ay! Me golpeé Mira, vamos aquí Y vas a ver quién nos va a dejar según una misión súper fácil Porque nosotras somos las mejores O sea, mamá, yo he aprendido de ti a derrotar a todos los malos Así ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! Y... y eso Y toca la puerta, pues Toca tú Ah, ok, yo toco la puerta A ver Bruja Bruja, ¿puedes abrirnos, por favor? ¿Quieres? ¿Qué quieren? Mamá, tiene una voz muy rara Eh, en serio Bueno, yo creo que... No hay que... No hay que pasar En serio, yo creo que... ¡Ya me arrepentí! No, pues ya dijiste que querías venir aquí Así que ya pasamos Así que... Vamos a pasar Está abierta, pasa Pasen ya Que está entrando frío Ya abrieron la puerta Pasen Bueno, yo... Bueno, bueno... Esto es tu culpa, mamá Esto es tu culpa Te voy a culpar todo a ti Eh... Hola, Layona ¿Quién es ella? Ella es mi hija Morita Y... Pues está visitándome por un rato por aquí Y... Y... pues dice que tienes alguna misión De seguro que sí Yo siempre tengo misiones Porque siempre tienes que tú cumplir lo que yo te digo ¿Me entendiste? A ver... No Yo te defiendo porque tengo que defender al pueblo No a ti ¿O quieres que ahorita saque un arma y pa? Mamá Mamá Cálmate Cálmate Eh... Era broma Era un... Era... Era broma Es que ella me dijo ayer Que era una... Mi voz era fea Y... Y me ofendí Hija Ok, mamá Tranquila Ya, ya Cálmense las dos Ok Cálmense las dos Mejor dime Dime la misión Ok Te voy a decir la misión que tenemos que hacer el día de hoy Lo que pasa Es que yo ya sabía que tú habías venido ¿Sabes por qué? No, pero estoy segura que me lo vas a decir Eso dijo tu madre ayer igual Oh, por Dios Se nota que son una para la otra Pues sí, ¿verdad, mami? Sí, hija Somos una para la otra Ahora sí, ¿no puedes decir la misión, por favor, bruja? Ok Les voy a decir la misión Lo que pasa es que como Morita ha venido Eh... Ha traído en sí a los Morita.exe Que quieren derrotarla a ella Y... Tienen que sacar de... De la cueva que está abajo de la casa de Tomami Lion Eh... Unos llamantes que son de Morita Y enfrentarse a los Morita.exe Derrotarlas Ponerse la armadura Y... Pues Tomami Lion tiene que convertirse En Morita Como tú Y termina el hechizo Y ¡Pum! Todos alices Ah, ok Lo mismo que ayer Ok, hija Esto está fácil Va, esto está fácil Es lo mismo que ayer Yo te voy a defender Y vamos a derrotar a... A esos... A esas Moritas.exe ¿Me entiendiste? Yo voy a estar contigo ¿Me entiendiste? Sí, mami Yo... Sí... Y... ¿Qué tenemos que hacer entonces eso? ¿Qué me dijiste? Pues sí O sea, eso que te dije Y... En el cofre que está aquí Al lado Este que estás viendo Exactamente Ese que estás señalando Ahí van a haber cosas Que tienes que agarrar Y... Para defenderte Y derrotar a las Moritas.exe Ok Ok, ok, ok Ok, listo Vamos Ah, mira Esto de aquí Esto de aquí Y el pico Ok Le voy a poner Mi armadura Súper poderosa De hierro Tú también Y nos vamos Mami Chao, bruja Vámonos 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 Hija Ten cuidado No avances tan rápido Que si vas tú sola Te van a poder atacar a ti Y después ya no vamos a poder hacer nada Ya, pero no me grites Mira, me voy a comer una manzana Para que veas Mamá Ay, me asustaste Mamá ¿Dónde está? A ver mamá Mejor hagamos esto, ok Tú te quedas aquí Yo voy a enfrentarme A esas Moritas.exe Porque yo puedo Vengo Y vengo con la armadura Y la hacemos Y terminamos con el hechizo, ok Segura, hija Porque tengo aquí la armadura Y todo eso O sea, sé que me la saqué Y si quieres Oye, te ayudo No mamá Es una misión Para Morita Y yo puedo ir Y puedo ayudar Ya Así que Por favor Te quedas aquí Y eso Mira, te doy una manzanita Para que la comas Yo ya tengo manzanas Hija Bueno, no importa Ya me voy Voy a enfrentarme Contra ellos Te prometo mamá Que lo voy a poder hacer Que voy a poder enfrentarme Y vamos a poder ganar Esta partida Esta partida Mira, mira Hay muchas personas por aquí Hola ¿Cómo están? Sí Están muy bien Muy bien Muy bien No te me acerques Eso Una menos Hola Morita.exe Hola Morita.exe Bueno, vamos a comer una manzana Porque sí Porque si no comemos una manzana Exacto Toma, toma Nadie puede ir contra mí Hola Morita.exe ¿Cómo están Morita.exe? ¿Qué me sigues? ¿Qué me sigues? Mira, 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 mira Exactamente A mí nadie me puede ganar Ah, me como otra manzana Por si acaso Ey, ey, ey Aléjate un poco Ey, 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 ey Qué bien sabía pegarme Exacto Ya quedan pocas Ya quedan pocas Hola, hola, hola Me vienen tres Me vienen tres De tres, de tres A las tres A las tres las destrozo Porque yo soy muy buena En eso Ay, 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 no me peguen Ya, ya, ya Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Ah, 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 ya Hola Hola, hay más Ay, no puede ser Hay más, hay más, hay más No me he comido la manzana No me he comido la manzana Me he comido la manzana Me he comido la manzana Ahí está Ahora sí ya no pueden contra mí Ya no pueden contra mí Ya no pueden contra mí Sí pueden contra mí Ay, no, no pueden No pueden Que no Lo acabo de hacer Lo logré Lo logré, chicos Lo puedo hacer Ok, creo que estos son los mismos Los diamantes de mi morita Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a agarrar esto por aquí Mío por aquí Y vamos a hacerle la armadura A mi mami lion Para que ella se pueda poner Como bebé morita Y así podamos nosotros Tener O sea, poder Sacar el hechizo Y que ya no vengan más Bebé morita Aquí al pueblo Porque mi mami lion Ya me dijo que hizo esto En uno de sus videos Que deberían verlo Y ya no iban a venir Pero como yo vine a visitar Les parece que Las bebé moritas Hicieron un conjuro O algo Punto exe Y pum Se acercaron Y quisieron derrotarnos A mí y a mi mami lion Pero no van a poder Porque nosotras Somos mucho más fuertes Mucho más poderosas ¿Verdad moritas y moritos? Nosotros Vamos a poder enfrentarnos Contra cualquier villano Y contra cualquier monstruo Vamos a agarrar esto por aquí Esto también por aquí Y vamos a hacernos Bueno, vamos a hacerle A mi mami lion La armadura de bebé morita Porque pues yo ya soy bebé morita Pues como me voy a hacer Yo mi propia armadura Ahí está Y agarramos este también Que hay por aquí Ah, por aquí hay más Miren, miren Aquí hay uno más Y aquí hay uno más Y mi mami lion Ya debe estar ahí arriba Esperándonos Debe estar ahí arriba Uy, espérate Acá había uno más 33 diamantes de bebé morita Vamos, vamos Vamos con mi mami lion Vamos a hacerle la armadura Vamos a ponerla Y se va a transformar seguro En bebé morita Y vamos a poder Que termine el hechizo ¡Mami! ¡Lo hice! ¿Lo hiciste, hija? ¿En serio? Increíble Es que ya sabía Yo ya confía en ti Ya lo sé, mami Mira, tengo los diamantes De bebé morita Así como yo Bebé morita Ahí está Entonces me vas a hacer La armadura Y vamos a poder Terminar con este hechizo Pues sí De hecho De hecho De hecho, mami Te voy a hacer una mesa De crafteo Por aquí Mira, voy a agarrar Esto de aquí Vamos a hacer una mesa De crafteo Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira Y aquí vamos a hacerte La armadura De bebé morita ¡Miren! Chicos Sí tenía razón Es armadura De bebé morita Pues sí Te había dicho yo Que era también Armadura de bebé morita Así que dámela Me la pongo Y vamos a ver ¿Ok? Ok, mami Toma, toma Toma Y... ¡Toma! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ya, ya, mami! ¡Ya te pusiste la armadura! ¡Ya estás! ¡Guau! ¡Mamá, eres una yo! Sí Si soy una yo Oye, sí es cierto Soy igual a ti Soy joven otra vez No, mamá Ni así vas a ser joven Ya Entonces Con esto de aquí Significa que ya terminamos El hechizo Y podemos ir otra vez A la bruja Que te recupere Tu normalidad Porque no quiero Que seamos dos gemelos La verdad Yo hago suficiente Conmigo Pues obviamente Que no voy a ser Tu gemela, hija Obviamente vamos a ir Con la bruja Y vamos a Que vuelva a mi normalidad Porque yo tampoco Quiero ser Como tú, ¿sabes? Yo no tengo edad Como para ser Para una bebé Pues Pues mira, ¿sabes qué? Ya que tienes eso Te puedes ir Al asiento ese De comida De bebés Y te puedes sentar ahí tú Y yo me Me siento en otro lado Ok No, hija Vamos a donde la bruja Vamos a hacer que nos cambien Y... Y eso ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece si Dejan un like Todos tus moritos y moritos? ¡Sí, cierto! Chicos Dejen un like Para más aventuras Con mi Mami Lion Y... También que vayan A mi canal, ¿verdad? Y sí También al canal De mi Mami Lion Y bueno Eso Espero que les haya gustado Chicos Vamos a recuperar A mi mami Que vuelva a su normalidad Y nos vemos Hasta la próxima ¡Te pide, mami! Adiós, chicos ¡Bye, bye! Te pide, mami, Y, te pide, mami no Te pide que te pide Y, te pide Y, te pide Que te pide Y, te pide Gracias.